Esa es una palabra clave, creo, en mi obra, que es el humor negro, ¿no? Por ejemplo, yo tengo una pintura, que es un hombre que está en una bañera, en una tina, que no tiene brazos, ¿no? Y el título de la obra es Pásame el jabón, ¿no? Es algo que incluso me ha tenido problemas una vez cuando viajé a Canadá y quise pasar por aduanas, ¿no? El policía de inmigraciones me pregunta, ¿pero por qué tiene este nombre? Tú te estás burlando de un hombre sin brazos, yo no me estoy burlando, yo estoy hablando de la condición humana, ¿no? Y tal vez es mi forma de ser, yo soy una persona crítica que muchas veces toma con humor las cosas, hasta las cosas más graves, ¿no? Trato de buscarle siempre otro ángulo, a las tragedias humanas incluso. Entonces, en mi obra hay mucho de humor y el humor no solamente se refleja en las imágenes, sino en los títulos, en los nombres de las pinturas. Empecé con el corno, dejé muy chiquitito. En realidad lo que me gustaba era la trompeta, pero mi tío ya estaba en las plazas ya ocupadas cuando yo llegué, ¿no? Ya había empezado incluso el curso, era como el 5 o el 10 de septiembre, si más no recuerdo. Y me dice, bueno, mira, ya no hay plaza de trompeta, pero está el corno francés. Y yo, ¿el corno? ¿El corno francés? Tú verás, ¿qué te va a gustar? Estamos este año para que no pierdas la edad del colegio y de ahí, el año próximo, te entramos en la plaza de trompeta. Y tanto Dios y tanto Dios que sigo siendo corno y actualmente soy el primer corno de la filarmónica y la ópera de acá, de Lima, Perú. Llega a Cuba el maestro Miguel Jarvedoya, que en ese entonces era asistente de Kumar Sur en la filarmónica de Nueva York. Y estaba armando una filarmónica acá en Lima. Y entonces hizo, mandó un equipo especializado para escoger, ¿no? A qué músico le interesaba tener en su orquesta. Y en Cuba nos presentamos como 100 músicos. Y entre ellos escogió a dos cornistas. Uno es Marcos Benemeli y el otro sí. Naciendo en Cuba creo que todo es mixtura. Empieza en la música clásica porque es todo lo que desarrollas tú en la escuela, y más con un instrumento como este, que es dedicado totalmente a la música clásica, ¿no? Se me ha dado el caso que he terminado la ópera a las 11 de la noche. He tomado un taxi desde el Teatro Segura, el centro de Lima, para acá, volando. He llegado acá y a las 11 y media me pongo mi sombrero, pongo mi guayabera y empiezo a cantarte, no sé, Son de la Loma, Dos Ardenes. Empezó con la pintura. Yo nací en un barrio allá, en un pueblecito que estaba cerca del aeropuerto, que se llama El Guajay, en los límites de La Habana prácticamente. Y ahí, a los 12 años, empecé a estudiar pintura. Tuve dos o tres años estudiando pintura. Después descubrí el teatro. Ya lo de la pintura se fue apagando. Hacía cosas solamente para mí, como hobby. Y el teatro me apasionó. Tuve una carrera del movimiento aficionado de teatro. De ahí pasé a grupos profesionales. Y estuve básicamente 10 años de mi vida haciendo teatro. Con algunas incursiones en la televisión, pequeña, hasta que comencé mi carrera en el cine con Fresa y Chocolate. Que no solamente comencé a trabajar en el cine cubano, sino también que me abrió las puertas de otra cinematografía, como es el cine latinoamericano. Por supuesto, sin perder el vínculo y el compromiso con el cine cubano, que para mí siempre es una prioridad. Me encanta la Frisa. Yo me presenté a un casting. Era un casting para trabajar con el maestro del cine cubano, Tomás Gutiérrez Alea. Era comenzar con el más grande de nuestros cineastas. Era realmente un lujo. Y no solamente eso, sino que la película la iba a co-dirigir Juan Carlos Tavío, que era un director que a mí me encantaba. ¿No crees que con estos informes en el expediente alguien me va a dar trabajo? ¿Aquí se va a arriesgar por mí? Tendré que ir para la agricultura, para la construcción. ¿Y qué hago yo con una de ellas en la mano? ¿Dónde los pongo? Lo que sigue es una recopilación de los especiales de nuestro bloque Latinoamérica en la Historia. Veamos. Latinoamérica en la Historia. La litografía es una técnica del grabado muy extendida, sobre todo en los siglos XIX y XX, tomando su papel protagónico en la impresión de carteles, anuncios publicitarios y marquillas de cigarras. La técnica consiste en la realización de dibujos sobre una piedra pulida al extremo, en la que se realizan dibujos con sustancias grasas. Básicamente las zonas que absorben las tintas son las zonas grasas, y las que la rechazan son las zonas magras. Generalmente son impresiones monócromas, pues para imprimir más de un color ha de usarse una piedra por cada color que se desea. El movimiento romántico, surgido en la Europa del siglo XIX, tomaba dentro de sus vertientes la cultura popular de un modo idílico, como reafirmación de lo nacional. En Latinoamérica, y especialmente en Cuba, sucede un proceso parecido al que, en busca de una definición de nacionalidad frente al colonialismo español, se recurre a temas como el paisaje y el costumbrismo, y se ve reflejado en la pintura, la música, el teatro y muchas más facetas de la vida social. Vamos a empezar tocando una contralanza. Marcaba otro y uno de los tiempos. Y había un instrumento más que apoyaba esto, que era el güiro, un instrumento bastante pintoresco y que van a ver la importancia que tiene, algo así tan simple, la importancia que tiene en la historia de la música, que simplemente marcaba el mismo patrón, o en el cuerpo del instrumento, o el güirero aprovechaba y marcaba algunos elementos ya rasgados, y le hacía... Cada uno tenía su forma de tocarlo. Muy bien. Se dan cuenta que el timbal, por las propias características del instrumento que vieron hace un ratito, impedía lo que hoy en día hacemos con la cáscara y una serie de elementos que ayudan a la ejecución del timbal, simplemente marcaba una rítmica dentro del propio parche del instrumento, que era como les decía esta. Ya ese pacún ya es agregado después, ¿no? Se van a dar cuenta que en ese entonces el pacún no había. Pasan una serie de años, va evolucionando esta contradanza y aparece, le estoy saltando, insisto, de algunas partes, pero aparece un género musical que hasta ahora es considerado el baile nacional de Cuba y que da unos elementos impresionantes a la parte de la percusión popular cubana, y es el danzón. Fue un género que aparece a finales del siglo XIX, hecho por un compositor matancero, la ciudad de Matanzas, que era Miguel Failde. Miguel Failde crea este género, es el primero, con una composición que se llamó Las alturas de Simpson. Toma muchos elementos de esta contradanza que ha ido evolucionando y que se ha ido integrando mucho más a elementos de la música africana que ya ha estado. Saturnino Herrán, un maestro de la pintura mexicana. Saturnino Herrán nace en Aguascalientes en julio de 1887. En 1897 tomó lecciones privadas de dibujo en su ciudad natal y en 1901 ingresó a la Academia de Ciencias de Aguascalientes. A los 14 años se trasladó con su familia a la Ciudad de México, y en 1904 ingresó a la Escuela de Bellas Artes. Ahí...